Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 29 de junio. A continuación, las noticias más importantes. Un total de 300 militares han sido desplegados en diferentes puntos del departamento de Santa Ana luego del asesinato de tres agentes de la Policía Nacional Civil ocurrido a la tarde del martes. La presencia de los militares se ha dado principalmente en las comunidades Santa Lucía y Contexa, cercanas al lugar del ataque. Además, los soldados acompañaron a personal policial durante el cateo casa por casa en diferentes colonias en la búsqueda de los sospechosos del triple crimen. Asimismo, mantienen controles vehiculares en diferentes calles del área urbana y en salidas y entradas al municipio. La jefa anticorrupción de Cristosal, Zaira Navas, se pronunció sobre el asesinato considerándolo un hecho de violencia muy preocupante para El Salvador y dijo que esta demanda investigaciones serias por parte de las autoridades. Para la abogada, el triple homicidio se trató de un acto estructurado por una organización criminal y no de una sola persona. Si ellos piensan que esto va a hacer que retrocedamos en la guerra contra pandillas, se equivocan, sino que vamos a resear esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. No vieron nada en estos dos meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Ese fue el mensaje del presidente Nayib Bukele, pocas horas después del asesinato de tres agentes de la PNC a manos de grupos terroristas en Santa Ana. Dentro de las acciones que Bukele anunció en conferencia de prensa, se encuentra más presencia policial y militar en las calles. Además, dijo que el régimen de excepción continuará hasta poner a todos los pandilleros del país tras las rejas, algo que consideró no será de la noche a la mañana. Sobre el hecho mencionó que hay un pandillero herido en custodia en un hospital y que están en la búsqueda de los autores intelectuales, y prometió que no pagarán por este crimen solo los culpables, sino las pandillas en su totalidad. Al menos dos salvadoreños han sido confirmados entre los 53 migrantes fallecidos al interior de un camión en San Antonio, Texas, de acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Migración de México. Las autoridades también identificaron hondureños, guatemaltecos y mexicanos, de los cuales 40 eran hombres y 13 mujeres, quienes, según las investigaciones, murieron producto del intenso calor y hacinamiento en el camión en el que viajaban. Tres hombres han sido capturados vinculados a la tragedia ocurrida el pasado 27 de junio y que es investigada por Estados Unidos y México. El gobierno salvadoreño oficializó el mecanismo que seguirá para recompensar económicamente a personas que denuncian a pandilleros a través de la línea telefónica 123. De acuerdo con la normativa publicada el pasado 9 de junio en el diario oficial, la PNC recopilará la información que la población brinde y esta será analizada, para luego pasar a una validación con las autoridades respectivas y determinar si se hace efectivo o no el pago de la recompensa. Sin embargo, la normativa no determina los montos a brindar a las personas que denuncian a supuestos criminales. Lo único que explica es que el pago estará determinado de acuerdo a la gravedad y el perfil delictivo de la persona denunciada. Un reciente informe de Cristosal sobre las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción también concluyó que este tipo de procedimientos violentan el derecho al debido proceso de las personas detenidas. Especialistas también han señalado que la recompensa incentivará a señalamientos sin fundamento. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana con más información.